... ... ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Daniel Silverio. Daniel, ¿cuál es tu exigencia? Mi exigencia es que yo le he rentado el cuartel, o sea, esta casa, a la Policía Nacional y no aparece ahora nadie y en el frente para cumplir con los pagos de la casa. ¿Y entonces qué te han dicho? Cuando hablo, voy donde general, lo que me manda es a sacar papeles, como que yo soy un policía, que tengo que llevarle un reguero de disparate que yo no entiendo por qué viene de ese caso. Si yo tengo un contrato que dice que era por seis meses y de ahí en adelante, si yo quería renovar, renovaba. Y ellos ahora no quieren hacer nada. Ya van por dos años y más y nadie paga ni dice nada. Ahora mismo deben ser meses, deben ser meses y cuando yo voy a cobrar, nadie sabe nada de eso. Entonces, ¿cuál fue el contrato que te hiciste con ellos? El contrato fue el coronel Mato quien vino acá junto a una patrulla, no sé quién es más, quién es más, estaban ahí, pero el representante era el coronel Mato. Ahora el coronel Mato no da la cara, cuando le llamamos nos manda donde otra persona, esa otra persona dice que no tiene que ver nada con eso, que eso tiene que tratarlo el director en la capital, pero yo no sé nada porque yo no he hecho ningún contrato con ningún director de la capital. Es algo que ellos tienen que resolver aquí. Mi exigencia número uno es que me entreguen el local, que se salgan de lo inmediato, que se salgan de lo inmediato porque yo no quiero eso policía aquí, porque si yo no dan cumplimiento, yo necesito que me entreguen la casa. Esa es la definición tuya. El punto número uno es que me paguen y que me entreguen la casa, que se salgan de aquí, por favor. ¿Es la primera vez que te hacen esto? No, no, eso viene rondando cuatro veces, cuatro veces y buscan un padrino y cuando vienen a pagar es la mitad del dinero que me pagan y los otros tengo que exonerárselo porque no aparece quien pague. ¿Ahora te deben? Ahora deben seis meses porque debían 53 mil pesos y me dieron 42. Los otros se quedaron con eso y que lo dejara así, que le dieron ayuda. ¿Cómo se llama esto acá? Estamos aquí en Malmón Centro. Este es Malmón de Puerto Plata. Malmón de Puerto Plata, Malmón Centro. Estamos acá en la calle Pepillo Salcedo. Estamos en realidad. El jefe de la policía que nos mande a hacer un cuantel más decente para ir a otro lugar, que tenga mayor peso, porque con una casa de familia que podría ser, que es una casa de familia en realidad y la rentaron para estas cosas. Entonces bueno que se manden porque en otra parte están construyendo. Es justo que aquí se haga porque nosotros nos lo merecemos también. ¿Estás bien? Gracias por ver el video.